Y José continúa y dice, mi padre no estuvo presente cuando más lo necesitábamos. Ahora tengo 43 años y a los 38 recién pude conocer al Dios verdadero. No es el Dios que te pide abandonar a tus hijos y esposa para ir a hacer lo que él quiere, predicar la palabra. Si no es un Dios que te pide el primer lugar en tu corazón, pero en tus cuidados, tu esposa e hijos tienen el primer lugar. Y antes de predicarle a otras personas, te pide que le prediques primero a tu esposa e hijos. No vayas a cuidar a otras almas afueras, allá en otras ciudades. Cuida las almas de tu casa. No pastorees otro rebaño si tienes una en casa. Conocí a ese Dios, ese Dios que es un padre y me está ayudando ahora a sanarme y a comprender bien lo que pasó. Eso era pues la ignorancia lo que llevó a mi papá a abandonarnos para ir a predicar.